El reporte del tiempo es presentado por Sibao Mid Proros. Recuerda, si no tiene el loguito, no lo pongas en el carrito. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Amanecimos con frío intenso en nuestra zona, cielos parcialmente nublados con temperaturas que alcanzan simplemente los bajos 30. Así que abrigarse muy bien, si van a hacer cualquier tipo de actividad afuera, muy recomendable llevar guantes, bufanda porque lo van a necesitar. Por ahora, vámonos para el radar, 33 grados para Nueva York con mínimas de 28, 34 para ustedes en el área de New Jersey con mínimas de 25, 32 para Connecticut con mínimas de 25. La humedad relativa en horas del día se estará sintiendo en un 40% con vientos que ingresan fríos desde el noroeste de 16 millas por hora con ráfagas en la costa. Ya para la noche, experimentaremos la puesta del sol a las 4 y 41, despejados, cielos mayormente despejados, temperaturas en los medios 20, pero con el factor vientos se estarán sintiendo como si estuviéramos en los 10 grados. Una humedad relativa en un 50%, como les decía, vientos que ingresan desde el oeste de 11 millas por hora. Así que abrínganse muy bien el día de hoy y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informo Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. El reporte del tiempo fue presentado por Sibaumit Proros. Recuerda, si no tienes loguito, no lo pongas en el carrito.